Es tiempo. Bueno, soy amparista en la causa Metrobús Alberdi-Directorio. ¿Pero por qué soy amparista? Porque como juntista me enteré de esta obra a través de un tuit de Felipe Miguel, del jefe de gabinete. Inmediatamente realizamos una reunión de Junta Comunal para tratar el tema y por gran mayoría la Junta Comunal número 9 rechazó esta obra. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue publicar esto y ante gran sorpresa también el Consejo Consultivo tuvo que salir a hacer a las apuradas una reunión para tratar el tema. El Consejo Consultivo, por supuesto, también rechazó esta obra y el gobierno de la ciudad obligó, la jueza liberatoria tuvo que obligar al gobierno de la ciudad para darle intervención a la Mesa de Trabajo y Consenso para que opine sobre esta obra. Por eso nosotros decimos que esta obra es innecesaria, onerosa y que no le sirve a nadie. Gracias. Y finalmente, Yari Meosi tiene un minuto para cerrar.